Música Daniel Lo siento sargento, creí que era mi hijo Si Voy para allá ¿Qué tienes? Los barrenderos de la ciudad tienen tiempo contando que cuando encuentran un cuerpo lo retiran Dicen que toda esta sección ha estado abandonada dos años, aunque han visto a mucha gente ¿A quién? Indigentes supuestamente, unos chicos hicieron una fiesta rave hace dos meses ¿Determinaron la hora de muerte? Ahora llegó el forense Pero luego llegó un oficial que dijo que era tu amigo No, solo era mi informante ¿Lo identificó con solo verlo? Quise que vinieras porque él no está seguro Bien Con verle la cara te diré si es él o no en dos segundos Ahí está el problema Sí, es Mike ¿Cuándo pensabas decírmelo? Preferí que tú lo vieras No Bueno, ya lo vi Sé que es muy pronto, pero concuerda con el patrón del rompecabezas Sí, ya lo veo ¿Para qué me quieres? Un segundo, finjamos que es nuevo para nosotros ¿Se te ocurre a alguien que quisiera hacerle esto? Es un informante, Kerry Si quieres posibles sospechosos, toma un directorio telefónico Los adictos no suelen graduarse en ingeniería Yo digo que la causa de la muerte reduce un poco la lista, ¿no te parece? Claro Sí Pero tú eres la experta Mira de cerca, detective Matheus ¿Qué cosa? Pregunta quién fue Mira de cerca, detective Matheus Hola, Michael Quiero jugar un juego Basta uno en lo que podés llamar tu vida Te has ganado la vida espiando a otros Ese tipo y tú tienen mucho en común, Kerry ¿Sí? Sí Les gusta jugar con la gente Disculpa No vuelvas a hacerme lo que hiciste en la escena del crimen No fui yo quien te llamó, fue él Eso no significa que tenga que morder el anzuelo Además tengo demasiadas cosas aquí Mucho trabajo de escritorio Sí, con asuntos internos sobre mí La carrera criminal de mi hijo y mi esposa con el maldito divorcio A mí me parece suficiente, ¿a ti no? Sí Oye, lo siento Es que esperaba que tal vez te unieras a esto Ya no somos compañeros, Kerry Olvida que no somos compañeros ¿Qué hay del hecho de que escribió tu maldito nombre en la pared? ¿Eh? Pregunta por ti No es la primera vez que un psicópata pregunta por mí Por favor, te lo pido No puedo ayudarte Tú eres la experta en el rompecabezas ¿Cuándo dejaste de ser policía? No es la primera vez que me cum săyeres estén el rompecabezas